¡Suscríbete al canal! El aumento de casos significativo tanto en Montevideo como en el interior y sobre todo en esta temporada estival hace que se incrementen los controles y en ese sentido también los inspectores. Estamos con el presidente del Instituto Uruguayo del INAU, del Instituto de la Niñez y la Adolescencia de nuestro país para conocer un poco más cómo se está trabajando, en qué medida realmente los casos aumentan o se conocen más y cómo se va a seguir trabajando si efectivamente ya comenzaron a incrementarse estos inspectores y el despliegue en todo el país. Abdala, buenos días. Muy buenos días. Un gusto y gracias por invitarme una vez más. Efectivamente, es un tema que preocupa. El cuerpo inspectivo del INAU viene realizando una gran tarea. Es un cuerpo inspectivo escaso en su número y estamos en vías de incrementar la plantilla porque en pocos días, lo va a tratar mañana el directorio, estaremos saliendo con un llamado para incorporar 13 inspectores más. Hoy son 22. Sin embargo, es un grupo muy profesional, muy capacitado, con mucho oficio, que planifica muy bien su tarea y que desarrolla precisamente el plan de inspecciones y de fiscalizaciones en función de las características de cada etapa, de cada tiempo, de cada estación. No es lo mismo, no es igual la actividad en invierno que en verano. En ese sentido, se ha venido trabajando. En la primera quincena de enero, se concretaron 887 inspecciones y se constataron 16 infracciones, actas de constatación, así se llama cuando se constata una... ¿De explotación sexual? Una irregularidad. No, no. Irregularidades. Exacto. Irregularidades vinculadas, por ejemplo, con la presencia de adolescentes o de niños en lugares donde no está habilitada su presencia. O la venta de alcohol a un menor. O la venta de alcohol a un menor de edad, exactamente. Los inspectores también tienen que ver con los temas más graves, por supuesto, de la explotación. Muchas veces constatan o registran situaciones que tienen visos o que pueden contener indicios de que alguna actividad más compleja puede estar ocurrida. ¿Hubo alguno de esos casos en esos momentos? Entre estos 16, no. No. Sí, en ese antecedente, en apariencia, del departamento de Salto, que es un tema que no ingresó al sistema a través de los inspectores del INAO, sino a través de la policía, que recibió una denuncia e intervino, dio cuenta a la justicia, la justicia ya decretó, según tengo entendido, cuatro procesamientos, cuatro formalizaciones. INAO fue a partir de allí notificada de esta situación y seguramente en el día de mañana el directorio esté tomando alguna decisión en cuanto a la sanción que le corresponda a este establecimiento, si es que efectivamente se confirma, como aparentemente se confirmaría, bueno, que la situación no estaba en regla, que había un adolescente en condiciones, obviamente, de vulneración de sus derechos, que todo parece indicar. Así lo ha afirmado la policía de Salto. Estaba siendo abusada sexualmente por parte de más de un mayor de edad, que allí además había la presencia de sustancias psicoactivas, alcohol. Bueno, todo eso es lo que la propia policía ha dicho públicamente y le ha comunicado por oficio al INAO con todos esos elementos. Estamos esperando un informe de la jurídica y en las próximas horas seguramente se tomen a decisión. Pero, ¿qué pasa también, ya que estamos hablando de ese caso, con el acompañamiento a esa víctima? Por supuesto. A ver, allí lo que entra a tallar o a definir la situación son las características del caso concreto y el entorno y la posibilidad de que esa víctima, que siempre son víctimas, pueda recibir contención y apoyo en el ámbito familiar o por parte de referentes adultos y, por lo tanto, no sea necesaria la intervención directa del INAO o su institucionalización lisa y llana. Puede ocurrir lo contrario. Efectivamente, esa capacidad de cuidado no exista, que haya una situación de fragilidad en cuanto a los lazos familiares y que entonces la propia justicia de familia determine la intervención del INAO. En este caso no ha ocurrido, por lo menos hasta ahora. INAO está haciendo un seguimiento de la situación. Y, por supuesto, cuando estas cosas ocurren, lo que acontece inmediatamente es la vinculación o el trabajo complementario o coordinado entre la Fiscalía, la Unidad de Víctimas y Testigos y los equipos de territorio del INAO en cada uno de los departamentos. O sea que, en este caso, no está institucionalizada, sí se está haciendo un seguimiento. Exactamente. Y seguimos trabajando, por supuesto, con la Fiscalía, que sigue indagando, porque el proceso judicial, con relación a la eventualidad de que se hayan cometido otros delitos, no ha concluido. Eso. ¿Y no se detectaron otros casos? ¿Quedó reducido a esta víctima puntual de la cual se habló? Por la información que nosotros tenemos, sí. Tengo entendido, además que las formalizaciones, tengo entendido, quiero ser muy cuidadoso, en realidad tienen que ver con delitos de la ley de estupefacientes, más bien con el suministro de drogas o con la presencia ilegal de drogas o tráfico. No sé cuál es la figura delictiva concreta. En función de eso, también tengo entendido, una de las formalizaciones es con la medida cautelar de prisión preventiva y las otras son sin prisión. Todo esto es lo que en principio se nos ha informado. Y no habría hasta ahora, y hablo siempre en condicional, formalizaciones por concepto de explotación sexual. Pero la investigación judicial continúa. Por eso mismo, usted recién dijo, siempre son víctimas en este caso. Después de haber visto lo que sucedió y que sigue pasando con Operación Océano y demás, una joven de 17 años, ¿cómo se trabaja en ese sentido para hacer entender que es una víctima? Y sobre todo que ella misma pueda llegar a entender que es una víctima de esa situación, es una menor de edad, se le suministraban estupefacientes, se la podría llegar a manipular. Porque son temas muy delicados que se terminan siempre entreverando un poco en la cancha de, bueno, ella quería, bueno, ella quería consumir drogas. Y nos olvidamos por un momento que es una menor de edad. Exactamente. Por eso yo creo que la ley, y la ley penal, y la ley del 2004, que tipifica estas conductas como delito, resuelve de una manera muy correcta la situación. Aquí, más allá de los casos concretos, que todos son distintos, más allá de las similitudes, tenemos siempre que partir de la misma base. Es decir, el pago o la promesa de pago o de retribución a un menor o a una menor de edad, de 18 años, niño o adolescente, no hay consentimiento que valga, eso es un delito. Así lo define la ley, y a partir de allí podemos discutir todo lo demás. Pero está claro que no hay nada que exima de esa responsabilidad o que deje de calificar a la situación como una situación criminal. Y eso lo tenemos que saber todos, y lo tienen que saber todos. Y lo tienen que saber los perpetradores, lo que se prestan a ese tipo de conductas, incurren en ellas, y también los que las facilitan, los que son cómplices o colaboradores, porque no es solo el cliente, entre comillas, el que paga por ese favor sexual. También es el dueño de un local, que eventualmente consintió o sabía, y si no sabía, debió saber, porque es responsable por lo que ocurre. Y la sociedad misma, porque fue la sociedad la que hizo la denuncia para que este caso, por ejemplo, que estábamos mencionando, no mirara al costado y se ve que hay una situación de este tipo. Pero lo que quería hacer hincapié es que las estadísticas hablan de un aumento en los últimos dos años de este tipo de situaciones, y acá no podemos hablar de que hay más denuncias, porque en realidad, por lo general, al contrario, hay una subdenuncia de las situaciones, por esto que decíamos, de todo lo que implican casos de este tipo. ¿A qué se atribuye? ¿Cómo se está trabajando al respecto? Bueno, efectivamente hay un gran subregistro, pero hay a la vez un incremento de los casos, y esto no es contradictorio. Conapés, que es, ustedes saben, el ámbito especializado y quien lleva los registros y hace el seguimiento de todas estas situaciones de explotación sexual de niños y adolescentes, y que preside INAO, pero está integrado por la interinstitucionalidad, es decir, por todos los organismos, y la sociedad civil también, pero los organismos públicos vinculados al tema, la ANEP, el Ministerio del Interior, en fin, el Mides, etc., la Fiscalía, el Poder Judicial, ha determinado que, o ha informado recientemente, el pasado 7 de diciembre, que con relación al año 2020, tuvimos un incremento, al año 2021, porque el cierre es al 30 de noviembre, tuvimos un incremento muy significativo de casos, fueron 494 casos atendidos en el año 2021. No todos iniciados en el año 2021, porque los casos, obviamente, no empiezan y terminan. Son investigaciones largas. Son procesos largos, investigaciones largas, y además, el caso no termina solo con la resolución judicial, porque después está el otro aspecto, que es tan, o más importante todavía, que es el apuntalamiento de la víctima, que es la restitución de los derechos, que es la reparación del daño. Y, obviamente, eso no se hace en un año, porque esto muchas veces deja secuelas, y secuelas muy severas. Ahora, de esos 494 casos, está claro que más de 100, no me acuerdo ahora exactamente, pero más de 100, y se iniciaron, sí, son casos nuevos, denunciados y empezados en el año 2021. Y 425 son víctimas mujeres adolescentes. Exactamente. Con un fenómeno, sin embargo, Magdalena, una de, como lo dicen los técnicos, de masculinización incipiente. Tuvimos, si yo no recuerdo mal, 66 víctimas el año pasado fueron varones. No, no, esto, digo, es un dato, no lo hace ni mejor ni peor. No, 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 no. Lo hace tan grave en un caso como en el otro. Pero también preocupa. Pero es una característica también. Siempre hay un sector que se dice, no, pero los varones, sí, los hombres también son víctimas de esta situación. En mayor medida, las mujeres adolescentes. Pero bueno, también hay casos de varones que son explotados sexualmente o que son víctimas de situaciones como esta. Exacto. Y hablando de situaciones como esta, me acuerdo que hace un par de meses se hizo el lanzamiento de la prevención de este tipo de situaciones con el Ministerio de Turismo, con las cámaras empresariales, con la Cámara de Turismo. ¿Cómo se ha trabajado? ¿Eso se ha mejorado? ¿Cómo lo ven en esta temporada, en el primer mes de un año muy particular que venimos del año pasado que prácticamente no hubo actividad? No llegaron turistas a nuestro país. ¿Cómo han visto esos controles, esos trabajos? Más allá que recién hablaban de los datos que no se habían detectado situaciones de estas características. Exacto, eso te iba a decir. Hasta ahora, por lo menos, no hemos tenido la confirmación de situaciones que nos hayan llamado la atención por su excepcionalidad. Por parte de los inspectores. Por el lado de espectáculos públicos. Sin perjuicio, lo cual, está claro que esas cifras son de la primera quincena. Ayer terminó la segunda quincena y el mes. En los próximos días vamos a tener el informe de esta última etapa. Pero en principio, no se nos ha adelantado ninguna información que en todo caso nos haya sorprendido especialmente. Sin perjuicio, lo cual, es bueno señalar los aspectos positivos. Yo creo que a pesar de todo, en este tema que nos preocupa y que se agrava, estamos avanzando positivamente en muchos aspectos. en el hecho de que de estas cosas se hable, de que estemos instalando el tema, la labor del CONAPES, la labor de la interinstitucionalidad, que tengamos registros, porque esto de los 494 casos nos impacta, ahora ahí se abre otra discusión. Estos datos reflejan un incremento gravísimo de la realidad o el incremento siendo grave en realidad refleja una realidad que antes existía en menor medida, pero no se visibilizaba o no se veía. Las zonas obreras, las zonas de construcción. La de frontera. ¿Sigue siendo la frontera la zona más roja? Porque también se detectaron algunos otros puntos que quizá antes no eran tan visibles y que hoy por hoy están siendo foco. Esto tiene una georreferenciación sin duda, CONAPES maneja esos estudios, la zona de frontera tiene una prevalencia importante, las zonas de desarrollo de actividad turística en los tiempos de temporada estival o turística en general también registra un incremento de casos. Creo que tiene que ver con la propia escala, con la circunstancia de que hay más actividad, más actividad nocturna, entonces la probabilidad de que estas cosas acontezcan es mayor. Pero sin perjuicio, si tú analizas, Verónica, la distribución y el registro territorialmente de estos 494 casos, ayer me lo señalaba alguien en las redes y con razón, es muy homogéneo, bastante homogéneo. Montevideo, que reúne la mitad de la población, tendría que tener la mitad de los casos y no los tiene. De esos 494 casos, yo creo que Montevideo aparece con 60 o 70, no me acuerdo exactamente. Y hay departamentos, sin embargo, y evidentemente allí no hay proporcionalidad, Artigas, que tiene más de 40, o Colonia o Maldonado, que también tiene más de 40 casos. Artigas 46, Colonia 44. Ahí está. Entonces, eso va de la mano un poco, yo creo que eso arroja dos conclusiones. La primera es que no hay zonas excluidas ni zonas que en todo caso estén protegidas. Esto acontece a lo largo y ancho del país o puede acontecer. Por otro lado, el subregistro yo creo que algo que ver con eso también tiene que tener porque no es razonable que en Montevideo se hayan detectado con relación a la población esa cantidad de casos tan significativamente menor porcentualmente que la que acontece en Flores o en Durazno o en algún otro departamento. Ahora, esto es un tema de nunca acabar. Pensando en que hay un sector de la población que consume o por lo menos participa de esa explotación sexual, quiere acceder a esos jóvenes porque ya dijimos que se está masculinizando también parte de esta explotación sexual. Mientras existan esas personas ¿va a existir el mercado? ¿Esa es la regla? Yo creo que partiendo de tu primera afirmación si es de nunca acabar la respuesta de sí y no es una respuesta ni pesimista ni resignada pero es una respuesta realista. Es decir, estamos en el plano de los delitos. Esto es un delito, es una forma de cometer un crimen, de violar la ley, de violar la ley penal. Entonces, el razonamiento que puede caber salvando las distancias con relación a los delitos con violencia o contra la propiedad o los propios homicidios o las rapiñas es aplicable a esta situación. Es decir, los delitos van a seguir existiendo ahora frente a eso tenemos dos opciones o bajamos los brazos y nos resignamos conducta que no corresponde o actuamos. Y creo que lo importante es tener conciencia de que hay que actuar y conciencia colectiva. Acá creo que todos tenemos que asumir y cuando digo todos digo todos los uruguayos y todas las uruguayas la responsabilidad individual y colectiva a la vez de que todos en algún momento podemos llegar a tener algo que hacer para contribuir. Eso mismo era lo que quería consultarte por dos motivos. El primero ha circulado también en redes sociales de cara a otros hechos aberrantes que sucedieron en los últimos tiempos eso de hay tantos abusos sexuales constatados pero nadie tiene un amigo abusador por ejemplo y las cuentas no cierran y es cierto uno puede estar rodeado de alguna persona que cometa estas actitudes y no saberlo o no notarlo y por el otro la importancia de la denuncia de este tipo de casos para tomar medidas. ¿A qué debe estar atento la población? Ni que hablar cuando es algo dentro de la familia pero también cuando no es dentro de la familia como en este caso que mencionábamos ¿cuáles son las señales? ¿qué debemos prestar atención para no cerrar los ojos y empezar a hacer entre todos por lo menos un muro de contención para ver si se detectan con un poco más de facilidad? A ver lo que hay que hacer es lo que mucha gente ya hace y tendríamos que hacer más sin duda o por lo menos todos tendríamos que estar predispuestos a actuar de esa manera si nos enfrentamos a una situación de este tipo. ¿A qué me estoy refiriendo? A que la mayor parte de esas denuncias hablamos de los inspectores por supuesto que son muy importantes sobre todo los inspectores en todo lo que atañe a este fenómeno en el ámbito de la noche que ahí ya estamos más en el plano de pequeñas redes de explotación gravísimo por supuesto pero eso de los casos es una parte los demás porque muchas veces acontecen puertas adentro del hogar pensemos la situación de Bella Unión porque no hay que pensar en grandes mafias hay que pensar en la madre con el padrastro que en Bella Unión explotaba sexualmente a una niña de 10 años ese es un caso de explotación sexual comercial y como se detecta muchas veces llamando a la línea azul la mayor parte de los casos de estos casos seguramente ingresaron o a través de la denuncia anónima de línea azul con todas las garantías porque el sistema es un sistema serio es un protocolo distinto me imagino que si la policía va a la casa y le dice ¿qué está pasando acá? no es la situación digo ahí se va investigando se va analizando hay formas distintas de averiguar lo que sucede y ha ayudado mucho que eso también es un cambio legal y cultural a la vez el cambio de modelo profesional penal yo lo defiendo mucho yo defiendo mucho al nuevo código porque la víctima adquirido y estas son víctimas los niños son víctimas en los procesos penales una centralidad y un protagonismo muy importante que tiene que ver con esto que tiene que ver con cuidar a la víctima con que la víctima sea parte y con que la víctima además sea contenida y protegida entonces para eso ha ayudado mucho que la policía que es un actor fundamental cuando Constato recibe denuncias reúne los primeros elementos pero inmediatamente comunica al fiscal y el fiscal toma la investigación y el fiscal se comunica con INAO cuando corresponde y actuamos juntos policía, INAO y fiscalía y eso ha dado muy buenos resultados en los dos planos en el plano de identificar el delito de identificar a los culpables de llevar a los presos y al mismo tiempo de proteger a las víctimas que es el otro aspecto fundamental porque las heridas que este tipo de prácticas dejan en un ser humano en un niño en una niña en un adolescente son tremendas y son muy difíciles de restañar definitivamente e implica muchas veces procesos de muy largo aliento Abdala entre 2 y 12 años ¿cómo ve el tema de las penas de prisión para las personas que participan de estos casos de explotación sexual? Bueno por lo pronto vamos hablando de que eso mismo no puede condicionar el desarrollo cognitivo la vida de esos niños la vida de esos adolescentes yo soy abogado pero no soy penalista y no he estudiado detalladamente el tema sin embargo hay una constatación que me tranquiliza son delitos inescarcelables y lo vemos todos los días estas personas van a la cárcel cosa que me parece muy bien después si la pena o la dosimetría de la pena es la correcta si está en el tiempo necesario pensando en cómo puede trabajar el INAU con el Parlamento por ejemplo con los legisladores a ver si hay alguna idea de modificar teniendo en cuenta el aumento significativo casi 500 que se detectan se podría por supuesto analizar el tema de la punitividad de las penas si son suficientes incluso la prescripción que lo estábamos hablando en las últimas horas todos los aspectos de la legislación penal sí también es verdad como siempre dicen los propios penalistas sobre todo la ley penal por sí misma no persuade no intimida o sea el que va a desarrollar esta conducta capaz que es mucho más importante que castigarlo más severamente es difundir cabalmente que esto es un delito y que los que incurren en él no hagan de cuenta como que en realidad o no se engañen a sí mismos que muchas veces se termina autoconvenciendo de que lo que están haciendo no está mal porque lo que decíamos hoy al principio ella quería tomar alcohol no me mostró la cédula o lo que pasó en Juan y Nicole el fin de semana que también parecería hay responsabilidad de una madre según dicen que estaba hasta en la propia escena y todo lo demás un adolescente de 15 años que era obligada o llevada supuestamente con su consentimiento a exversar la prostitución bueno y quien pagaba por los favores sexuales de esa adolescente está preso ahora esa persona lo que tenemos que lograr es que nadie sea capaz de alegar de una manera creíble que no sabía o que no creía o que yo pensé que era mayor esas son las cosas que tenemos que desterrar que son aspectos de carácter cultural que una madre pueda realizar eso porque si lo que decimos siempre si después esa joven es una adulta y quiere ejercer la prostitución libremente es un tema de la joven que ya es mayor pero que una madre esté llevando por ese camino y yo como padre Magdalena obviamente no me entra en la cabeza pero que sin embargo ocurre, ocurre y lo vemos con bastante frecuencia Abdal hablábamos de la importancia de los inspectores en estos casos sobre todo los que ya salen más del ámbito intrafamiliar y pasan a otros ámbitos pero ha habido bastantes complicaciones con respecto a la contratación y a la puesta justamente en operativa de estos funcionarios cómo está ese tema cuándo van a ingresar son suficientes sabemos que hay unos departamentos que por lo menos hasta hace poco no contaban con ese servicio y debían trasladarse de otros departamentos sigue ocurriendo esa es la realidad actual y por eso tenemos pronto un llamado que ya lo tuvimos pronto el año pasado pero por una razón de carácter legal se nos complicó cometimos un error debo decirlo nosotros llegamos a salir con el llamado a publicarlo cuando advertimos que una norma vigente nos obligaba previamente a recurrir al servicio civil al registro de funcionarios declarados excedentarios antes de hacer un llamado externo lo que se optó por hacer hablamos con el director del servicio civil y con el subdirector que nos han apoyado siempre mucho y entonces introdujimos una disposición en la rendición de cuentas exceptuando al INAO para estas contrataciones y para todas las demás de ese trámite previo la rendición de cuentas entró en vigencia el primero de enero y por eso ese llamado que está en pronta la base lo vamos a concretar ahora va a implicar la incorporación de 13 inspectores más 13 nos va a permitir ahora sí que en cada departamento haya por lo menos uno sin perjuicio de que en determinadas instancias sea necesario reforzarla el servicio con la presencia de inspectores de Montevideo Maldonado por ejemplo va a quedar creo que con 3 porque de los 13 se incorporan 2 en Maldonado y ya hoy hay una inspectora en forma permanente con esto yo creo que es un refuerzo importante pensemos que un cuerpo de 22 le agregamos 13 es más del 50% pero también hubo alguna ristidez con el sindicato eso se pudo subsanar el sindicato está reclamando y me parece muy legítimo que concretemos prontamente la incorporación de recursos humanos y estamos trabajando en eso más allá de los inspectores hay dos llamados para incorporar 241 trabajadores de 3 perfiles asistentes sociales psicólogos y educadores que bueno que se han demorado un poco es cierto pero hay un tribunal que está actuando que lo integra el propio sindicato y van a ingresar como talleristas en todo el país se hicieron dos llamados para los 19 departamentos y esperemos ahora en los primeros meses de este año ustedes saben que en la administración a veces los procesos son un poco lentos y además se presentaron muchísimas personas hay que analizar los antecedentes después hacer una entrevista personal con cada uno todo eso se está procesando era bachillerato completo y después se les iba a brindar una capacitación especial en el caso de los inspectores sí Audala quiero por un momento cambiar ya nos tenemos que despedir hay más de 170 niños de centros de linao con COVID el sindicato en ese sentido también está reclamando que no se pueden cubrir las guardias obviamente estamos inmersos en la sociedad eso golpea a los propios funcionarios cómo se está abordando la situación se da garantías que los servicios están funcionando esos niños van a tener la atención la han tenido la están teniendo y la van a seguir teniendo y haremos todo lo que sea necesario para que la tengan porque es nuestra obligación por supuesto que INAU no ha sido ajeno al incremento de casos que se ha dado en el Uruguay y en el mundo y en ese sentido han aumentado los contagios y los casos positivos tanto de trabajadores como de niños tenemos 172 niños al día jueves que fue el último reporte quiero aclarar en lo que se refiere a hogares y residencias gestionados por INAU aparte están las gestionadas por convenio que ahí puede haber más casos positivos ahora eso es un tema que resuelven las propias organizaciones con las partidas que le transfiere el INAU y si tienen que contratar personal lo contratan porque eso es en el derecho privado ahora en lo que respecta a lo que al sindicato le preocupa que son los trabajadores desde su INAU que trabajan en las residencias en este momento tenemos 172 niños en tiempo completo bueno por supuesto son centros integrales 24 horas los hogares exactamente las residencias que eso ha generado dificultades sin duda las hemos venido paliando administrando hemos incrementado los cupos de horas extras con un gran esfuerzo de los trabajadores trabajadores del área de tiempo parcial es decir de los centros de atención diurno han pasado a dar una mano en tiempo completo nos ha ayudado más allá del incremento de los casos no es lo mismo 172 ahora que en la primera etapa de la pandemia porque ustedes saben que la curación de la enfermedad es más breve los protocolos son más flexibles cuando nosotros el año pasado nos ocurría que un trabajador daba positivo en uno de estos hogares se nos generaba un desparramo enorme por las cuarentenas y demás porque pasaba todo un turno de pronto a cuarentena entonces ahí había que contratar o traer personal de otro lado bueno esas flexibilizaciones nos han ayudado y la situación por supuesto la vamos administrando día a día y día a día la vamos monitoreando garantizando la continuidad de los servicios son 172 hasta el jueves en un universo de 3.000 niños y adolescentes que viven en hogares 3.000 que viven en hogares ahí también para que la información sea veraz incluimos todo incluimos los hogares de INAU y también los hogares por convenio pero en lo que nosotros tenemos que actuar en forma inmediata y ahí es donde al sindicato le preocupa porque son los funcionarios públicos son los trabajadores de INAU es en los de gestión oficial que hay más de un centenar también que están infectados bueno no y son la mayor parte de los proyectos en tiempo completo la mayor parte de los proyectos de los hogares se gestionan por gestión directa en el área del tiempo parcial los CAIF los clubes de niños allí fundamentalmente se actúa por gestión de las organizaciones pero el dato era ese más de 100 funcionarios con sí 119 en los centros de 24 horas de gestión oficial 119 en el mismo reporte que son cuantos en total aproximadamente y INAU tiene 5 mil funcionarios obviamente incluyendo administrativos en diferentes áreas no deja de ser una cifra marginal pero muchas veces son claro funcionarios que son de pronto más de uno en un centro que integran un mismo equipo hay que hacer la comida hay que ayudar a los chiquitines y atender a los niños por supuesto y hay un gran esfuerzo repito de los propios trabajadores que muchos voluntariamente hemos aumentado la cantidad de horas extras autorizadas el cupo de horas extras por trabajador porque hay muchos que tienen la voluntad de hacer más horas y se sumarán también las licencias lógicas de esta época que también por supuesto y desde luego genera mucha dificultad aquello de que cuando un trabajador tiene síntomas entonces obviamente tiene que aislarse las demoras muchas veces para practicarle el hisopado todas esas son complicaciones yo espero todos esperamos que bueno que esto pase y que después de la primera quincena de febrero como ha dicho el Ministerio de Salud Pública empiecen a bajar a ver una nueva realidad muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana no a ustedes como siempre por invitarme era el presidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay Pablo Abdala hablando de diferentes temas este último respecto a los contagios de COVID en centros de Inau ¡Gracias!